En primer lugar, quisiéramos felicitar a todas las maestras y maestros de México que estuvieron las dos últimas semanas en una capacitación sobre la nueva escuela mexicana y en sus comités técnicos escolares para que precisamente el día de hoy se inicie el ciclo escolar 2019-2020 con un total de 25 millones 417 mil 980 estudiantes de educación básica, que son atendidos por un millón 219 mil 507 maestras y maestros, esto por nivel son 284 mil 946 alumnos que ingresan a educación inicial, cuatro millones 773 mil 360 alumnos que entran a su educación preescolar, 13 millones 920 mil 602 alumnos que entran a primaria y seis millones 439 mil 72 alumnos que entran a secundaria. Precisamente el ciclo que hoy se inicia se desarrolla en 232 mil 876 escuelas, de estas escuelas 198 mil 348 son públicas, 34 mil 528 son escuelas privadas. El ciclo escolar además comprende 32 mil 63 escuelas con AFE, de las cuales 25 mil 799 están ubicadas en planteles escolares. Con referencia a los libros de texto, se distribuyen 176 millones de libros de texto gratuito. Yo desearía de que todos los que inician hoy este nuevo ciclo escolar tengan su beca, no podemos hacerlo por ahora, no lo descarto, porque yo quiero que se apoye la educación, sin demagogia la educación, sin demagogia la educación es la base del desarrollo, es lo que nos va a permitir no sólo mejores condiciones de vida, sino también hacer plena nuestras libertades, que podamos ejercer a plenitud nuestras libertades. Entonces, este año de todos los estudiantes, en total alrededor de, incluyendo el nivel medio superior y superior como 30 millones, 10 millones con becas, estamos hablando como del 30 por ciento. Nunca en la historia de México se habían destinado tantos recursos. Para tener una idea, esto significa una inversión de 60 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo se otorgan las becas? ¿Bajo qué criterio? En lo que es educación básica, a estudiantes pobres, la preferencia es a los más pobres, los que viven en comunidades indígenas, en colonias populares pobres, son los que tienen prioridades para estas becas, los más pobres, en el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. En el nivel medio superior es a todos los estudiantes de educación pública, no incluye a estudiantes estudiantes de escuelas particulares. Y luego están los estudiantes de nivel superior, que son 300 mil, ahí también es a estudiantes pobres, son 2 mil 400 pesos mensuales de becas. Esa es la forma en que se están entregando estos apoyos. Vamos a pedirle a la directora del CONACYT que nos dé un informe sobre lo que estás planteando, sobre las becas de los jóvenes en el extranjero. No se eliminan becas, al contrario, se están incrementando las becas que otorga el CONACYT, se están incrementando. Eso también vamos a informarlo para que no haya malos entendidos, que no haya falsedades. La Arquidiócesis Primera de México ayer se mostró inconforme con lo que llamó una retórica del gobierno de no criminalizar a las mujeres que protestaron con lo de la marcha de hace ya dos viernes y dijo que este asunto de la no represión que usted ha prometido sonaba dulzón y débil. ¿Podría darnos una reacción respecto a esto? Muchas gracias. ¿Qué dijo eso? La Arquidiócesis Primera de México. Gracias. Solo decir que no soy partidario de la ley del talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, el diente por diente, porque si a esas vamos, nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia. No creo que el mal debe enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. Esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo. Y como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública. Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de ordenar la migración en nuestro país. El día 5 de septiembre se vence el plazo. Hoy nos presentaron un informe, como todos los lunes, los integrantes del grupo que atiende la política migratoria, encabezados por Marcelo Ebrats. Estamos hoy en la reunión de seguridad muy temprano y les puedo decir que vamos bien, pero ya pronto vamos a informar y se va a llevar a cabo una reunión de evaluación entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos el día 10 de septiembre. Pero antes nosotros vamos a informarles aquí a ustedes. Van bien en cuanto a que hay diálogo con grupos de mujeres preocupadas con razón por crímenes que se han llevado a cabo, crímenes lamentables de mujeres en la Ciudad de México. Claudia está personalmente atendiendo este asunto y están actuando. Y yo espero que va a haber buenos resultados. Se está trabajando en este propósito. Se han visto varios ataques que rodean elementos del Ejército. Apenas se dio el hacinato a este coronel y preguntarle a la par de la Guardia Nacional cuál va a ser el papel del Ejército mexicano. Hay preocupación incluso si tiende a desaparecer o cuál es el plan que se tiene con el Ejército. Pero sobre todo el asunto de cuál es la relación que va a guardar estos elementos, principalmente ese tipo de… ¿Pero quién dice que va a desaparecer el Ejército? No, bueno, la preocupación que hay al interior de la misma corporación, sobre todo por el papel que va a jugar el propio Ejército a la par de ya la existencia de la Guardia Nacional. Pues es que así se hacen los rumores. Mire, el Ejército es una institución fundamental del Estado mexicano y nos están ayudando mucho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Madrid. Les diría que nos han respaldado con toda su lealtad y que se reafirma cada vez más que el Ejército mexicano surge de nuestro pueblo, que es un ejército popular, no es un ejército elitista. Los soldados son pueblo uniformado. Es un ejército distinto a otros ejércitos de otras naciones. Nada más un dato. Los altos mandos del Ejército, en activo o retirados, no forman parte de la oligarquía. No es lo mismo que en otros países. Y lamento mucho lo de la pérdida de la vida del coronel en Michoacán, como lamento mucho la pérdida de los soldados marinos que en cumplimiento de su deber pierden la vida. Mi pésame sincero me produce tristeza cada vez que me informan sobre un hecho así. Como también les digo, porque nada humano me es ajeno. Me da tristeza cuando pierde la vida cualquier ser humano. Nosotros tenemos que buscar la paz y hacer a un lado la violencia. Y estamos trabajando todos los días con ese propósito. Y ese es nuestro principal desafío, el garantizar la paz y la tranquilidad. Y estamos, repito, trabajando todos los días para eso. Ante este tipo de hechos que se han dado, ¿qué llamado o qué mensaje le envía a los soldados precisamente? Mi abrazo fraterno, solidario y agradecerles por su lealtad, sobre todo a México. Porque no es la lealtad sólo a las instituciones o al presidente, lo más importante es la lealtad al pueblo de México. Gracias. Gracias. Gracias.